Yo soy una mujer que si me buscas, me encuentras. En la casa de los famosos hay mucha falsedad, hipocresía y mentira. Salgo a la gala, lo primero que veo es a Tali, me hierve la sangre. Oye, ¿vas por la puerta de atrás y te veo aquí sentada en el foro? Hay que ser coherentes. Yo no voy a hacer lo de Lupillo, de andar de metiche. A ver, o sea, esos van a decir, ¿quiere cámara? Si yo llego y... A ver, a ver, a ver. ¿Crees que no iba a responder? ¿Cómo respondí? Esa es Mariana. Mariana es justa. Esa es mi palabra. Es justa. Todavía aquí dentro de este corazón creo que Gregorio no sería capaz de jurar por sus hijos. ¿Qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una de las últimas eliminadas de la casa de los famosos que desde mi punto de vista era uno de mis gallos porque siempre he estado desde rica, famosa y latina como una mujer transparente y bueno, salió. Pero aquí tenemos a... Ya no me tardo más en presentar a Mariana González. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte. Ay, qué gusto. Gracias. Tus palabras me hacen inmensamente feliz. Gracias, gracias, gracias. Mariana, cuéntame, ¿será que ahorita muchos, me imagino que ya muchos te han preguntado y hazle y has visto, no sé si ya has visto algunas, algunos comentarios en redes, pero muchos dicen, ¿por qué esa Mariana que está mostrando esa personalidad fuerte, por qué no la mostró dentro de la casa? ¿Será que te faltó a lo mejor mostrar esa cara? Porque tú misma lo dijiste, yo me mostré tal cual, fui buena onda y al final me traicionaron. ¿Cómo te sientes? Yo me siento con sentimientos encontrados. Tu pregunta, claro que tiene mucha coherencia y te la voy a responder. Yo soy una mujer que si me buscas, me encuentras. En la casa de los famosos hay mucha falsedad, hipocresía y mentira. Si tú me dices, alguien dentro de ahí me faltó al respeto, me dijo algo, nadie. Yo no puedo llegar a pelear por pelear, porque si yo llego a pelear por pelear, pues esta loca, ¿qué quiere, cámara? ¿O qué? Yo no puedo llegar a pelear si no me estás haciendo nada. Cuando yo salgo, me siento, cuando yo me molesto, que fue el día de la nominación, dije, güey, o sea, yo me mostré amable, sincera, pacífica, les aporté, les ayudé. Entonces, ahí viene mi enojo, mi frustración, por mi soberbia, por mi ego, de cómo me hacen esto si yo no me lo merecía. Entonces, ya habla mi ego, habla mi soberbia y les digo, ¿quieren que sea una hija de puta? ¿Puedo ser una hija de puta? Claro que puedo, pero yo en ese momento, ¿yo cómo voy a llegar a pelear por alguien? O sea, no puedo pelear sin sayo, o sea, ¿me entiendes? Después, salgo a la gala, lo primero que veo es a Tali, me hierve la sangre. Oye, vas por la puerta de atrás y te veo aquí sentada en el foro. Hay que ser coherentes. Yo me siento una mujer coherente. Yo fui lo que soy. Si me buscabas, me ibas a encontrar. No me buscaste, no me encontraste. Dije, cuando me nominaron, no podía llegar con alguien porque no sé quiénes son los nominados. El único que se me pone es Dibasta. Yo a Dibasta lo nominé. Cuando me dan su razón, es muy válida. Yo lo nomino, te nomino, ¿por qué? Porque fuiste cocinera. No, que me diga, hijo de tu madre, perro, cabrón. No puedo, o sea, ¿por qué o qué? No sé si me estoy dando a entender. Pero salgo, veo a Tali, me parece un descaro. Digo lo que digo porque ahí lo sentía. Yo no puedo llegar a pelear por pelear porque tampoco estoy loca. No sé si me doy a entender. Claro. Y con respecto, bueno, ya que lo mencionas acerca de lo de Tali, también le recomendaste que tenía que ir a un psiquiatra para atender sus personales. Realmente tú, ¿cómo? Te parece injusto, ya lo mencionaste, que estuviera en las galas, pero ¿cómo la defines a ella? Porque ella dice que siempre se expresó muy bien de ti. ¿Crees que entonces fue hipócrita? O sea, ¿por qué tanto odio hacia Tali? No, en lo personal no le tengo odio a Tali, nada. Yo, ¿qué es lo que pasa? Veo lo que hace Tali, vi varias reacciones, es que ustedes no están adentro, pero yo estoy adentro y estoy viendo, observando a mis compañeros. Tali, un día llega y te dice, oye, fíjate que puedo hacer esto, o yo tengo esta condición, aquí están mis cositas, las quieren, úsenla, a mí no me importa, yo puedo compartir, pido más. Luego llega el pastel, llega su waffle sin gluten y no come el waffle. Llega el pastel y se come el pastel, digo, que no hay coherencia. O sea, ¿cómo tienes una condición? No comes esto, pero te comes lo otro. Y yo ahí me quedaba como que bueno, a lo mejor, y se lo comió, pero bueno, dándole la oportunidad. Después, veo que de todo, porque sí, porque no, y porque también hacía pleitos. Yo no me puedo meter, y yo soy de las que, ¿por qué me voy a meter en un problema que no es mío? Si yo estaba peleando con Cristina, es con Cristina. Yo no voy a hacer lo de lupillo, de andar de metiche. A ver, o sea, esos van a decir, ¿quiere cámara? Si yo llego y, a ver, a ver, a ver, pues tampoco, no es mi problema, es el problema de ellos, arrézlanlo. Me meten a mí, Mariana sale, ¿cierto? Ok, tal, después, hace lo de Cristina, que se refiere a sí, pues yo digo, no inventes, pues eso no se hace, hay que respetar. El país es de todos, hay que recibir bien a la gente que nos aporta, o sea, no me gustó. Luego, yo, Mariana, después sé que se va por atrás, después llega conmigo Mariana, por cinco salchichas, se hizo un pedo mundial, y después me dice, ¿puedo ponerme súper con ustedes? Porque me tiene hasta la madre Marifini, y luego Marifini viene y me dice lo mismo. No hay coherencia. Después las veo del codo, no hay coherencia. Me quedo con todo esto aquí, sale ella por la puerta de atrás, no sabemos cómo lo hizo, y después está en el panel. ¿Crees que no iba a responder cómo respondí? Esa es Mariana, Mariana es justa, esa es mi palabra, es justa. Mariana, se habla también acerca de, bueno, tú mencionabas, lo mencionaste en la cena, y ya después dijiste que, de esa bomba, ¿no? De, ¿qué ibas a decir? Me siento, vieja, porque la bomba ya estaba afuera, porque la bomba es una mentira que la gente no sabe adentro, pero si en realidad sí hubo algunas cositas que no es mi problema, que si su parido, si Rupillo, no me toca a Mariana, yo, qué bueno que estén bien por su familia, porque yo soy pro familia, qué bueno, si a Tali le funcionó, salíse por atrás para que su familia esté bien, qué bueno por esos niños, qué bueno por Felipe, creo que se llama, qué bueno por ella, si le recomendé un psicólogo y se lo sigo recomendando, porque si estás en un lugar y te empieza a hacer ruido otro, perdón, pues quédate con el segundo, porque el primero no creo que lo quieras, creo yo. ¿Qué opinas de lo que pasó con Alfredo Dame y Lupillo? O sea, este, realmente Lupillo lo amenazó, ¿no? Realmente hizo una advertencia fuerte, ¿no? Hasta la policía dijo que él iba a hacer el problema. Creo que ya se están calentando demasiado los ánimos, a mí tampoco soy de, o sea, de incitar a los problemas. A veces se calientan los ánimos y sucedió esto, por eso hay que tratar de evitarlos, porque también es un reality sano, no es necesario llegar a tanto, pero es normal. También cada acción tiene una reacción. Vuelvo a repetir, a veces Lupillo la quiere hacer del superhéroe, del que ayuda, del abogado, del diablo, y esta es la reacción. Y a Dame, que también es un pólvora, le pone un poquito y explota. Entonces creo que esto fue de dos. Esto se me hizo muy grave lo que estuvo diciéndolo Lupillo, pero también, te lo vuelvo a repetir, ya no me toca a mí que se agarren a cachetadas, que agarren a los que quieren ya sus niños. Gracias a Dios, estoy aquí a probar. Mencionaste también que te diste cuenta que algunos tenían, no sabías qué tan buenos actores eran algunos, ¿no? Como Gregorio, ahora fue enfrentado por la melaza, el hijo que se hacía el papel de víctima, y ¿tú crees que Gregorio está haciendo un papel o cómo lo ves desde tu experiencia adentro? Me siento un poquito triste y decepcionada porque todavía yo creo, creo en Gregorio. Y la gente me dice, no, Mariana, que era estrategia. Todavía aquí dentro de este corazón creo que Gregorio no sería capaz de jurar por sus hijos, porque los hijos es un nivel Dios, y creo que no rebasaría eso. Y le doy un voto de fe que sí se quería ir, le doy un voto de fe que esa sonrisa que regresó, como la de la película del amarillo que sale con la sonrisa, fue por su soberbia de, vean, lo logré, pero quiero pensar, y en el corazón quiero pensar, que sí se quería ir, la verdad. Y si actuó, yo, Mariana González, le doy un premio al Oscar. ¿Quién crees? Has mencionado, bueno, para confirmar que una de las personas más falsas es Maripilli, ¿sigues sosteniendo eso? ¿Quién es desde tu punto de vista el más falso de la casa? Sabes que, Maripilli, puedo hasta, voy a hacer una disculpa de que yo creí que mintió una vez conmigo, y sí estaba sucediendo lo que pasó con tal y con un pillo, y yo decía, ¡guau! ¿Cómo se atreva a levantar un falso tan grande? Me sentí estúpida cuando vi que sí estaba pasando, que sí hubo algunas, o sea, como de algunas cositas, y ahora, pero siento que Maripilli sí miente, y miente como por deporte, porque yo sé que es un juego. A mí me dijo, yo no te dominé, yo nominé a este alacrán. Yo sé que es un juego, que no me tenía por qué decir, y porque ellos le dicen, no, pues que tú no digas todo el rollo, pero hubo varias cosas que yo decía, ¿es en serio? Pero pues es su personalidad, y pues también, o sea, ella también está jugando un juego, y si le funciona, y a la gente de Puerto Rico, y a la gente le gusta, ¡adelante! Todos tenemos una ideología diferente, y se respeta, no es la mía. Mariana, ¿a quién te llevas de amigos? ¿Quién te gustaría que ganara? Gracias Dios, te puedo decir que 15 amigos, fácil, sí los tengo. Sé que sí, 15 personas sí van a volver, y me van a buscar, y se quedaron con un recuerdo bonito de Mariana, que son los 12 que están en agua y fuego, y los que están afuera, te puedo decir que Leslie, te puedo decir que este chavo, ay, fue malísima para los nombres, que salió, Lozada, y pues te voy a decir que con Tali, en realidad yo no tengo nada, como consejo se lo dije, atiéndete, porque si haces cosas que a lo mejor ella no se da cuenta, ella es muy buena actriz, a lo mejor se quedó en algún papel, no lo sé. Porque tampoco considero que sea una mala persona, pero a veces tiene actitudes extrañas. ¿Y quién te gustaría entonces que ganara, de los que quedan ahorita? Yo digo que Adame, Melaza, Cristina, Bermeshita, o sea, de los que creo que son como así, ellos. Pero pues, como lo dijeron, es el público, no soy lo que diga yo, no soy lo que digas tú, es lo que quiere ver la gente, y vamos a darnos cuenta qué es lo que quiere la gente, si gana la bondad, las cosas bonitas, o gana las cosas feas, que también es valiente. Cada quien le gusta y su show está perfecto. Mariana, ya nos tenemos que ir, pero ya por ahí, Vicente Fernández, me imagino que ya ese reencuentro fue lo más feliz, ¿no? Tu recompensa de verte con él y estar ya juntos. Claro, imagínate que verlo a él, me siento súper feliz, no he dormido, vengo en vivo, pero vale la pena cada minuto que platicamos, todo lo que me compartió, estamos felices, unidos, él está muy orgulloso de mí, muy contento. Te puedo decir que Vicente me ama de más, de más es la palabra. Y pues gracias Dios, y pues ahorita de verdad que estoy compartiendo con todos ustedes, estoy contenta de estarles platicando, de decirles mi verdad, de decirles por qué, por qué, porque mucha gente a lo mejor lo pregunta. Es por eso, tomé la oportunidad, hay muchos que rápidamente cortaban, no les importa, pero esto es bueno porque te expliqué. Muy bien, Mariana, pues muchas gracias. Un mensaje para la gente de Atlanta, de Mundo Now, que te sigan en tus redes y que sigan al pendiente de tus proyectos. Mil gracias a toda la gente de Atlanta, les mando un beso, de verdad que estoy muy agradecida por el apoyo, estoy muy contenta de haber estado en este reality, me deja muchas cosas, muchos aprendizajes, y pues la verdad, pues si me quieren seguir, Mariana GP01, pues es una persona muy orgánica, pero si quieren ver, la verdad, mi verdad es mi Instagram, mi día a día, en mis historias, y pues bienvenidos todos, gente linda que quieran seguirme, y gracias por el espacio. Muchas gracias, Mariana, un gusto saludarte. Igualmente, saludos, besos.